Hola esto es belleza natural con Luli, las invito a probar este remedio que es tan utilizado por las mujeres de Japón, para conseguir sus cabellos largos y más láseos, sin fritz y definidos. Pero en el caso de que sean rizadas también les irá muy bien, se los garantizo. Este remedio lo pueden usar untándose todo el cabello y como mascarilla pre lavado, haciendo un masaje con los dedos en el cuero cabelludo. Y luego solo enjuagar. Y también lo pueden usar como serum o crema de peinar cuando el cabello ya esté seco y vean que hay fritz. Lo que van a necesitar. Primero que tienen que hacer es emplear arroz blanco, esto ayuda mucho en el crecimiento del cabello, lo que necesitamos realmente es el almidón que hay en el arroz y que hace que el agua de forma mágica se quede blanca. Luego solo tendrán que hervir semillas de linaza. Unas 4 cucharadas soperas en un vaso de agua aproximadamente. Siempre es mejor poner menos que no más, porque si el agua se espesa demasiado luego no podremos extraer ningún gel. Dejar que el agua hierva y dar vueltas a la linaza, y finalmente colarla. Simplemente han de mezclar ambos ingredientes, este es el gran secreto de las mujeres japonesas, que ha pasado de madres a hijas para tener el cabello largo. Pruebenlo, suscríbanse a Belleza Natural con Luli, compartan este video, y consigan la belleza de la naturaleza.